¡Anda! Tengo un regalo y todo. ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, he tenido adicional. ¿Veis el sombrero? Es un Krupeko. Es un monstruo muy gracioso. Apareció Monster Hunter Tree y lo echo de menos. Ojalá lo pongan otra vez porque era muy divertido, la verdad es que sí. Bueno, eso es largo. Aquí. ¡José! Mola porque todos los problemas se lo pasan al protagonista. Al protagonista le falta decir, ya lo hago yo, no os preocupes, ya lo hago yo todo. Magna malo, humillado. Vamos a cambiar de equipo. Entiendo que será débil al agua. Digo yo, eh. Vamos a asegurar. Vamos a ver. Me encantan. Estos pequeños detalles. Muy bien. Vamos allá. Vamos allá. Uh, que tardes ya. A ver cómo es. ¿Somos dos solo? A ver, ahora son... ¿Qué hora es? 10 y 20. Si solo estoy yo con otro. Bueno. A ver qué tal. No las tengo todas conmigo. Ahí sí, sí está. ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Me estaba yendo por donde no es. Voy a ir por la inercia. Ahí va la zona 14. Normalmente iría en pálico. Es que a veces pienso que llevando al gatito a veces me da... Me recoge gemas. Mantos y rubíes. Aspes. Y a veces pienso, mira. Me la llevo. Aunque tenga que caminar. Me la llevo y mira. Si hay suerte... Míralo. Esta se enfada, hijo. Me la llevo. Uy. Ah, mira. Me acabo dando. Ah. Me ha quedado paraízar. Muy bien. Muy bien. Mejor para mí. Ay. Te doy a la nada. Es muy habitual en mí, eh. Darle a la nada. Te doy a la nada. Je. Te doy a la nada. Je. Te doy a la nada. Je. Te doy. Je. ¡Muerto uno ya! Hay que pegar fuerte. Ya somos 4. Pues pega fuerte, eh. Este hombre te cae fuerte Vamos a dar un poco de Un poco de apoyo Ay no Me he equivocado Oye estoy Oye estoy que me salgo Vamos a dar un pequeño Buffo A la gente Han muerto Ostras 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 Oye Gracias por ver el video. ¡Uy! ¿Quién aparece ahí? ¡Rátalos! ¡Ay! No llego. Ahora sí. No, de momento está recibiendo. Se ha enfadado. Lo que crees es que... no. No he podido coger los objetos. Vaya, hombre. Oye, pues es difícil, ¿no? Parece difícil. Parece difícil. Parece difícil. Hola. Hola. Vale. Vale. Pues sí, sí. Tiene buena pegada. Esto lo vamos a saltar. Y venga. Al lío. Vale. ¿Sí? Vamos. ¡Hala! No han dejado nada. Ahora sí, ¿ves que está en la zona 14? Antes he ido ahí por inercia. Mira. Muy bien, ¿se ha subido un Rayan? Verdad que sí, verdad que sí. Sí, sí, sí. No me va a pasar. ¡Dale! No, aquí no. No me va a pasar. ¡Uff! Se ha enfadado. Mucho. Sí, sí, pega fuerte. Venga, vamos a ver. ¡Feliz! ¡Feliz! Baja. Vamos a ver. ¡Feliz! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Parao! Igual tendría que agilar. Igual tendría que agilar. ¡Parao! Voy a afinar. Un objeto. Se ha llevado un buen repaso en un momento. No ha estado mal. Ya. A ver cómo va esta partida. ¡Uy! Cuidado. Este sin querer te mata. Se va. No, no te vayas, guapo. No, no te vayas. No, no te vayas. No, no te vayas. No, no te vayas. ¿Lo va a hacer otra vez? Pues sí, lo hace... Tres veces. Sí, me mata. ¡Ah! Me mete el bocado. A ver, hijo. Me vas a dejar. Me vas a dejar, rey. Me matará. Me matará. Es duro, ¿eh? Es durillo Es durillo Es duro, ha sido bastante intenso Muy intenso, sí Pues no lo veas, eh Está complicado el tema Yo creo que ya era el último monstruo que me quedaba por ver Yo creo que sí Sí, yo creo que sí Telita 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 ¡Gracias! A ver, he desbloqueado alguna misión así complicada. Bueno, era de esperar, era de esperar. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Gracias por estar ahí y nos vemos en otro vídeo. ¡Muchas gracias!